Solo sé que tú quieres encontrar mi curación Y yo me he cansado de luchar en contra de mi enfermedad Todo intento fracasarás Quiero morir, fallecer, pero no la puedo hacer Por favor, mátame, confíe en el dolor Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Quiero morir, fallecer, pero no la puedo hacer Por favor, cálmate, no te quiero ver llorar Las heridas están reabriéndose otra vez Mátame, mátame Regresa ¿Por qué no te vayas? ¿Y dónde me quedo? Por favor, no Responde No lo hagas Que gano quedándome No te puedes ir así Pero, por Es que yo No me digas así Me necesito En mí seguirá No me digas así No me digas así No me digas así No me digas así Gracias por ver el video